Ante la sorpresiva ruptura en el matrimonio de casi cuatro décadas entre Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz, el hijo de la pareja Brandon Peniche, se pronunció sobre esta separación en uno de los romances más estables del espectáculo mexicano. Reveló en el programa Venga la Alegría en el que es conductor invitado cómo recibió y asumió la noticia del fin del matrimonio entre sus famosos padres. Mi papá lo dice muy bien, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, hablé con mi papá y mi mamá y están bien, pero meternos más no podemos, ni hablar del tema, aseguró Brandon a la periodista Flor Rubio. El conductor aseguró que él se enteró de la crisis matrimonial entre sus padres el lunes 21 de septiembre, mismo día que salió a la luz la entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda a Arturo Peniche. Estoy bien porque los conozco, sé cómo es el matrimonio que tienen y conozco perfectamente a mi papá, yo no puedo hablar por ellos, lo que yo sé es que están bien y solamente ellos pueden dar detalles, comentó. Somos personas ordinarias con un trabajo y extraordinario y mi padre es una persona normal, aseguró Brandon en el show matutino. El galán reveló que su mamá no estaba enterada de la entrevista reveladora que le dio Arturo Peniche a Mara Patricia Castañeda, aseguró que él fue quien le dio la noticia a su madre. Ellos se aman mucho, han construido cosas increíbles, solo ellos sabrán, expresó Brandon.